En relación con la campaña antiripal, se cerró la octava semana, estamos avanzando en la novena semana de vacunación. Esta semana recibimos 560 dosis de una de las vacunas antiripal, que es la Fluxvir, que está destinada específicamente para los mayores de 65 años. Así que la convocatoria es específicamente en este momento para esa población. Continuamos todavía con stock de vacunas antiripales pediátricas que se usan para los chicos de entre 6 meses hasta los 3 años. Y bueno, estamos a la espera de recibir un nuevo lote de vacunas Viraflu adultos, que son las que se utilizan desde los 3 hasta los 64 años o en adelante. La idea es ir logrando vacunar más o menos entre el 3 y el 4% de la vacunación de la población objetivo semana a semana. Por eso a veces da la sensación que viene como más lento que en otras oportunidades en los cuales uno se pensaba vacunar, bueno, la gran mayoría de la población, el 80% en las primeras dos semanas. Pero bueno, sí hay un lineamiento bastante general, que la vacunación es libre, gratuita, sin requerir orden médica para mayores de 65 años, para los chicos de entre 6 y 24 meses, y las embarazadas. En cambio, cuando hablamos de la población entre 2 y 64 años, en este caso sí se requiere una orden médica que acredite una patología de riesgo. Cuando hablamos de patología de riesgo, pensamos en enfermedades cardiovasculares crónicas, enfermedades respiratorias crónicas, inmunocompromiso, ya sea porque, bueno, uno tiene alguna patología oncológica, o tomar alguna medicación que lo inmunosoprima, o sea trasplantado. Los pacientes diabéticos, y aquellos pacientes que tengan un tipo de obesidad, lo que se llama obesidad mórbida, que sería como el grado 3 de obesidad. Claramente la pandemia nos atravesó de diferentes maneras, en el ámbito de la salud, cuando uno mira las coberturas de vacunación, hubo una caída en las mismas, era algo que venía sucediendo, y se acentuó y se agudizó en el transcurso de la pandemia. Por eso, digamos, en este momento es importante recordarle a la gente que sea el motivo que sea por el cual haya interrumpido la vacunación, las vacunas siempre se completan el esquema, no es que hay que reiniciar, no hay que, digamos, si uno se atrasó, no se perdió la oportunidad de vacunarse, así que si uno tiene alguna duda, tanto sea como adulto, de sus propias vacunas, o de algún niño que tenga cercano, se puede acercar, los momentos de mayor cantidad de vacunas, o digamos, con el calendario de vacunación más extenso o exhaustivo, es, bueno, en los menores de 2 años, al ingreso escolar y a los 11 años, así que eso es importante repasar, si uno tiene el mismo algún adolescente cercano, 12, 3, 14, bueno, incluso, digamos, ya más grande, siempre se puede acercar y fijarse si hace falta completar, y en este sentido también recordar que este año se incorporó dentro de la vacunación la segunda dosis de la vacuna de la varicela, ahora se aplica, digamos, dentro de las vacunas del ingreso escolar, pero hay una población que ya tenía la vacuna desde el ingreso escolar que debe acercarse a cumplimentar este esquema de vacunación, y estamos hablando en este caso de los chicos que nacieron a partir del 1 de octubre del 2013, que cuando cumplan 5 o 6 años, o bueno, ya de esa población ya cumplió los 6, 7 años, se puede acercar y recibir la segunda dosis de la varicela. Y para todas aquellas personas, bueno, ahora que se empezó a mayor la circulación, o mismo, bueno, se reanuda el turismo, es importante que todas las personas que se trasladen a otro país, o mismo que circulen dentro del país, chequen, sí, poniendo especialmente foco en lo que es la doble viral o triple viral, que es la vacuna que cubre, digamos, dentro de algunas enfermedades el sarampión, porque si bien en la Argentina no hay circulación activa de sarampión, sabemos que muchos países aledaños y países de otros continentes lo tienen, y si nosotros tenemos coberturas bajas y alguien ingresa con un caso de sarampión, el riesgo de que haya un brote local es mayor. El distrito de Trenclauquen tiene 7 vacunatorios, en la localidad de Trenclauquen hay 5, uno por cada uno de los centros de salud, que ellos trabajan, digamos, horario de corrido, desde las 7 de la mañana hasta las 17 horas. En el caso del hospital, hace horario de 8 a 14, sí, 13.30, como yo digo, siempre un ratito antes, porque bueno, después hay que hacer el cierre. En el caso de la localidad de 30 de agosto, el vacunatorio funciona por la mañana, de 7 a 13, los martes y los jueves tiene un turno por la tarde, que ahora en el contexto de la campaña antiripal, y bueno, la localidad de Beruti funciona también con un horario como si fuera un centro de salud de 8 a 17 horas.